Este teléfono yo voy a salir y lo voy a hacer dinero, eso es lo que voy a hacer, lo voy a vender y punto, voy a hacer dinero porque necesito dinero de verdad. Hey, señora Dicely, o señorita, no sé cómo te... No, dígame, ¿qué pasó Sandra? Necesito un favor tuyo, suyo, pero es urgente. Vine mirando por ahí, pero no vi a nadie, entonces fue Dios que me la puso aquí en el camino. ¿Pero qué le pasa? Que una tía mía acabó de mandarme un dinero, entonces yo quiero llamarla a ver si ella me lo puso ya. Déjame un minutico de su teléfono, por favor. Ay, hombre, Sandra, yo creo que no tengo. Pero fue WhatsApp entonces, que yo sé que usted tiene, que ella tiene WhatsApp. No, Wi-Fi sí tengo, sí, pero realmente el minuto no tengo. Préstemelo, por favor. Yo no tengo el número de su tía, usted se lo sabe. No, yo lo agrego, yo me lo sé de memoria. Yo lo agrego porque yo con talla que me mande eso. Bueno. Adiós, madre ahí hago yo. Mire. Está bien, muchas gracias, yo se lo voy a agradecer, yo se lo paso de una vez. Pero haga la llamada, porque ¿qué pretende? Regáleme un chingo de agua, porque yo vengo desde lejos caminando. Sí, pero primero haga la llamada, por favor, Sandra. Mire, también tengo que salir. Ay, es que estoy seca, no puedo ni hablar. ¿Cómo yo voy a hablar con mi tía si es seca que tengo la garganta? Bueno, regáleme un pasito de agua, por favor. Sí, porque el agua no se niega. Claro, gracias, muchas gracias. Está un poco caliente, Sandra, pero... ¡Sandra! 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 Pero, Dios mío, yo le dije a ella que no se fuera y aparte ya no se bebió el agua. ¡Sandra! A lo mejor necesita privacidad, yo se la voy a dar. Yo sé que ella es seria y ella no se va a quedar con el teléfono. ¡Sandra! ¿Cómo Sandra, vecina? Yo no me llamo Sandra. Yo pensaba que tú eras Sandra, discúlpame. ¿De casualidad tú no la has visto? Sandra... No, no la he visto, en verdad no la he visto. Óyeme, yo necesito saber dónde ella está, porque le he buscado por todas partes y ella no llega, porque ella se llevó mi teléfono. ¿Cómo que se llevó su teléfono? Claro, ella me dijo que le diera un minuto y yo no tenía minuto y ella me dijo, está bien, pues yo le llamo por WhatsApp porque tú sabes que yo tengo internet. ¡Ay, ay, ay! El mismo cuento de ella de siempre. ¿Cómo que el mismo cuento de siempre y eso? Claro, ella se dispone a andar entre los vecinos y ir a casa y le dice que le empreste el teléfono o que le empreste cualquier cosa y luego la manda a buscar un... Pero eso es ahora que ella está haciendo eso. No, ella tiene mucho haciendo eso y entonces entra y... ¿Y por qué yo no sabía? ¿Por qué ustedes no me habían dicho cómo era esa señora? Bueno, pues digo yo que te tenía que enterarte porque sabes aquí siempre me va pasando eso en el barrio. Entonces ella lo que hace es que la manda para adentro. No. Y sale y se lleva la cosa. Eso es la primera vez que pasa conmigo. Por eso yo estoy así. Yo quiero saber a dónde ella está. Si tú la has visto, por favor, dime. O si tú la ves, avísame o dile que yo la estoy esperando a mi teléfono. Bueno, yo... Mira, yo necesitaba hacer una diligencia y no voy a poder ir. En verdad no puedo meterme en eso porque es que eso no son cosas mías. No, tú te tienes que meter porque tú me estás diciendo lo que ella hace y yo no lo sabía. Ella lo hace pero quizás también... Ella salió a ver para hablar y bueno, quizás... Hablar con una tía que le envió un dinero. Ay, santísimo. ¿Ay, santísimo de qué? No, no, yo no he dicho nada. No, pero dígame por qué no me dejé así. Este... Ella es buena persona yo creo. Esa vecina es buena. ¿Cómo que usted cree? Sí, sí, tranquila, no pasa nada. Pero usted no está ni segura de lo que usted está diciendo. Usted me tiene que decir algo coherente. Creo que me confundí de persona. Se está confundiendo, dije, conmigo, pero yo le estoy explicando lo que me está pasando. No, no, la señora que usted está hablando que le tomó el teléfono. No, 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 aquí solamente hay una Sandra y usted la conoce. Aquí en el barrio solamente hay una. Bueno, vecina, mire, le voy a decir la verdad. Usted tenía teléfono una vez y ya usted no tiene nada. Pero ¿cómo usted me dice eso? ¿Cómo que tenía? Diciéndole la verdad. Y usted me está diciendo que Sandra se va a adueñar de mi teléfono en mi propia cara. Pero claro. No, eso no se puede quedar así, mi amor. Ah, pues a lo que ya hace. Usted ve a Sandra, dígale que venga aquí a mi casa, que ella no se puede adueñar de lo ajeno. No, no, usted no, ella nunca va a venir. Usted tiene que caerle atrás porque ya usted, ella hizo su diligencia. Ahora tú tienes que hacer la suya, de caerle atrás y quitar. Solo ella hizo la de ella y ya se lo quitó. Entonces haga su diligencia, ahora mismo y muevas. Pero ¿y cómo es que son en este barrio? Oye, lo que aquí pasa y yo ni sabía. Ay, Dios mío, señor. Pero yo tengo que buscarla, Sandra, porque mi teléfono bastante caro que es. Y yo no voy a permitir que Sandra se quede con mi teléfono. Eso nunca. Pero le estoy preguntándome, dígame. Es que tú te metes mucho en lo que no te importa. Tú quieres estar como opinando mucho. Yo puedo tener un teléfono como yo lo quiera. ¿Tú no entiendes? Ay, oye, me dice que yo opino mucho, pero bastante le gusta a usted preguntar. Ese teléfono me lo gané yo en un trabajo que hice y punto ahora. Te voy a decir algo, vete preparando. ¿Y dónde usted está trabajando? El teléfono que viene, con ese sí es que tú te vas a dar una notifica grande y todos los que están de acuerdo contigo. ¿Y cuál va? El 16, mi amor, el iPhone 16. Pero no ha salido ni... No ha salido, pero no ha salido. Pero ya yo supe que viene. Y el muchacho que lo vende, yo voy a vender este ahora. Lo voy a vender, mi amor. Un buen precio, porque está nuevo. Y se lo voy a depositar de una vez para ir pagándoselo al paso. Y voy a tener en mi teléfono. Yo estoy preguntando en qué casa que usted está trabajando. Yo no estoy trabajando en ninguna casa. Limpié una casa que me pagaron y me di en este teléfono, pues la limpié de la casa y punto. Ahora, yo no tengo que seguirte dando explicación a ti. ¿Tú sabías? ¿Usted te asegura, tía, de que a usted le regalaron ese teléfono, pues ir a limpiar? Yo amo a la familia mía, pero la sobrina metiche, así como tú, mira, de verdad, que yo no la soporto para nada. Ay, a usted... No te metas, a ti no te importa si yo encontré el teléfono, si no lo vendieron. No te importa nada. Yo ahora mismo... Así yo le voy a decir, cuando usted me pregunte algo, así me lo voy a decir. Yo no ando preguntando. Tú sabes que yo muy ocupada ahora. Yo voy a salir, lo vendo. Y cuando me vea con el otro teléfono, espero que no me pregunte. Porque ya te expliqué cómo es que va a venir el otro, oíste. Así que no me pregunte. Es que no me lo voy a preguntar, cuéntame, a veces me lo voy a decir. Y a veces. Voy a salir que lo voy a vender, porque me voy a decir gusto de tener ese Pro Max. Ya sabes. Sí, ya dale. Ese teléfono, que a mi tía se lo regalaron. Me lo encuentro raro, porque ella tiene mucha hambre. Pero si ella dice que se lo regalaron, vamos a creerle. La voy a dejar tranquila. Y me echó mucho boche ella, porque yo le pregunté eso. Pero que está bien. Este teléfono, yo voy a salir y lo voy a hacer dinero. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a vender y punto. Voy a hacer dinero, porque necesito dinero, de verdad. Dígame si me lo va a comprar, hombre, por favor. Yo lo necesito. Es que yo tengo varios teléfonos. No, mire, en verdad. Usted lo necesita. Pero compre lo que yo necesito. Miren, la patilla de la presión se me terminó. Y tengo un dolor de cabeza. Y usted sabe lo peligroso que eso es. No, mire, por eso se lo voy a comprar, porque necesito la presión. Deme 5 mil pesos. Usted sabe que cuesta más de ahí. No, yo no puedo dar 4 mil pesos, pero tampoco se lo voy a dar ahora. Se lo voy a dar más ahorita. Miren, como en dos horas. Yo tengo que ir donde mi amigo y me hago con dinero. Que nos ganamos en el mes. Sabes que estamos viendo. Pero, ¿cómo es que usted no caiga dinero? No, el dinero que yo me gané en este menú me ha depositado. Pero yo hoy se lo doy en dos horas. Ahorita se lo doy. ¿Qué hora es? Está descargado. Son las 4 y 15 de la tarde. A las 6, ¿usted me lo trae? A las mismas 6, usted puede ir allá. Que yo se lo voy a dar el dinero. Miren, eso lo voy a hacer yo con usted, porque usted lo necesita para comprar una patilla. Muchas gracias, pero tengo miedo que vaya y no me lo lleve el dinero. ¿Usted cree que usted me lo va a llevar? No tiene contraseña ni nada. No, solamente así tú le haces, así para arriba. ¿Vos confía en usted? Claro, ajá. Como no le ha dado el dinero, porque estaba hasta parado. Pero claro, ahí está bueno el teléfono. Se me le caigo, porque me he pasado hoy día buscando a venderlo. Yo lo voy a ir cargando, voy a volver para la casa ahora, entonces se va ahorita. ¿Usted me entiende? ¿Está bien, entonces? Porque usted sabe, se cuida. Está bien, cuídese usted también. La más falta es que este hombre no me traiga ese dinero ahorita a mí. Antes que esto se vaya a saber. Le pido a Dios que venga antes, que esa mujer ande buscando ese teléfono. Yo no tenía que dáselo tampoco, porque yo tenía que vendérselo así, era pasando y pasando. No, así, yo fallé ahí. Saludos, vecina, este... Ay, mire, no la vi a esa señora. ¿Y usted la encontró? Por suerte. Mi teléfono también. No sé qué pasó con mi teléfono. Mire su teléfono, por suerte... Ay, Dios mío. Ella me lo estaba vendiendo. ¿Pero cómo está vendiendo? Sí, ella me lo vendió a mi teléfono. Mire, hágame el favor, deme mi teléfono. ¿Cómo ella vende algo que no es de ella? No, yo se lo traje, porque yo lo único que fue, lo único que hice es que se lo tomé fiado el teléfono. Le dije que le iba a dar el dinero más tarde. Y ella está contando con que yo le voy a dar el dinero por ese teléfono a ella. Lo mismo que yo le dije a usted, eso mismo ya es. Ay, Dios mío. Mire, y yo al principio realmente no le creía nada a usted, pero ahora sí me doy cuenta de que es verdad. Que no tiene vergüenza ella, porque viene y me lo vende a mí sabiendo que yo sé lo que ella hace. No, ya usted sabe todas mis mañas. Pero yo me le hice la inocente y se lo cogía hasta fiado, se lo tomé fiado. Estrategia de usted, pero por favor, deme mi teléfono. No, yo se lo traje. Mire, yo tenía que salir esta mañana y me he pasado el día entero preocupada por mi teléfono. Yo se lo traje a usted y entonces se lo tomé a ella y entonces ella no sabe que era para usted el teléfono. Ay, Dios mío, mire, yo le agradezco en el alma. No es que a mí me interesen los materiales, es que ese teléfono es mío, no le pertenece a ella. Claro, para ella yo no sé nada de lo que pasó, ¿usted me entiende? Pero ella en cualquier momento vaya a mi casa a cobrarme ese dinero, pero yo ahí le diré las cosas como son. Ay, mire, que Dios le bendiga a usted como es usted, como persona. Amén, gracias. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Está bien. Que Dios se lo pague esto que usted me ha hecho, gracias. Igual a usted, tranquila, no pasa nada. O sea, le damos para servirle y gracias a Dios ella fue... Ya yo tendré precaución ya, porque ya yo sé cómo es ella. Gracias a Dios ella fue y me vendió ese teléfono a mí, que no fue a otra persona, porque ella es una mujer como que olvida las cosas, porque ella sabe que yo sé cómo es ella. Claro. Miren, no, pero también... Yo en verdad lo tomé porque yo sabía que era de usted el teléfono, pero si yo no sé nada, yo le digo que no, pero para hacer eso, para traer eso a usted, lo tomé, si no, no lo tomé. Y ya usted sabe, se cuida. Vamos a ver ahora con qué ella viene, porque ahorita quiere ella que yo le busque el dinero obligatoriamente y ya usted sabe. Ay, Dios mío, qué bueno, señor, gracias. Pues lo menos existen personas buenas, porque si él hubiese sido otra persona, se queda con mi teléfono, ay, Dios, y mira, yo pensaba que él nada iba a hacer, pero gracias, señor, porque ese hombre vino y me ayudó. Ya yo voy a tener cuidado con Sandra. Oiga, pero usted si es malo de encontrar, ¿eh? Usted sabe lo que yo le he buscado a usted. Pero vea qué hora, ¿eh? ¿Qué fue que quedamos? Estoy reparando nuestra casita. Vine y busqué el dinero, démelo. ¿Cuál dinero? El dinero del teléfono que le vendí, pero ¿cómo que cuál dinero? Porque yo no sabía que usted era tan irresponsable. Mire, discúlpeme. Usted es bien irresponsable, yo pensaba otra cosa de usted. Se ve un hombre como muy responsable y no es así. Mire, señora, escúcheme, mire, estoy arreglándole la casita a mi pajarito. Entonces, lo que pasa es que usted está haciendo las cosas muy mal. ¿Usted no se ha dado cuenta? Ay, no sé de qué me está hablando a mí. Yo ando rápido y usted hablándome de otra cosa. Usted, ese teléfono lo cogió un empretado para hacer una llamada, para hacer una diligencia. ¿Quién le dijo eso a usted? Mire, por suerte esa jovencita. ¿De quién le dijo eso a usted? La dueña. La dueña, mire, por suerte esa jovencita. Ah, usted me estafó, como quien dice, me engañó a mí, fue. No, eso es mucha mentira. Usted lo hizo a propósito. Eso es mucha mentira. ¿Qué pasó con el teléfono? Deme el teléfono y dinero. Bueno, el teléfono yo se lo entregue a la dueña. Ay, Dios mío. Porque por suerte, yo sabía todo lo que estaba pasando. Hay tantos planes que tengo yo con ese dinero. ¿Cómo fue que usted dijo? Ah, por la jola yo iba a hacer planes. ¿Cómo fue que usted dijo? Repítamelo. Mire, que ese dinero no es suyo. Ese teléfono no es suyo. Entonces, yo no tengo que darle dinero a usted. ¿Y por qué? Eso no se hace. Usted no me podía seguir eso. No, lo que no se hace es eso que te hizo. Ella es familia suya. Ella no es familia mía. Por eso, ella es amiga mía. Amiga mía es ella. Ah, usted lo hizo a propósito. Yo me estoy dando cuenta. No quería comprarme ningún teléfono. Yo sabía lo que estaba pasando. Cuando usted me lo vendió, yo sabía. Por eso le dije que le entregaba el dinero más tarde para poder entregarle el teléfono a ella. Porque cuando usted lo hizo, al poco rato yo estaba pasando por su casa y ella me contó todo. ¿Usted me entiende? Y yo le dije a ella. Yo no quería decírselo, por eso lo dije. Démele dinero. No tengo que darle ningún dinero. Tiene que dármelo. Mire, lo que yo voy a hacer es que voy a hablar de este padre que es primo mío, que es militar. Yo voy a hablar con él, porque ahí tiene que venir a poner, que hable con un jefe y venga aquí a este barrio y la ponga usted en su puerto. No podemos llegar tan lejos. Claro, tenemos que hacerlo. Tengamos que hacerlo así, señora. Míreme, yo le voy a ser sincera a usted. Está bien, ya usted hizo lo que hizo. Usted dice que está malo con mí. Pero usted no tiene que hablar con ese hombre. De verdad, yo no voy a volver a hacer eso. No, yo tengo que hacerlo, porque en verdad yo creo... Pero le estoy hablando cuando lo haga, que ya yo no voy a hacer esa cosa. Usted no va a cambiar. Usted le hace eso a todo el mundo y hace muchas cosas malas y eso no se puede hacer, en verdad. Entonces usted está acabando. Ah, entonces como quiera, usted va a hablar con él, con el caballero. ¿Qué es sargento? ¿Qué es lo que es? Es militar, es militar. Pero yo le estoy diciendo que no hable con él, que yo no voy a hacer esas cosas más. Tengo que hacerlo, señora. Yo quiero a usted darle un cambio. Mire, dé ese cambio, vea. Está bien lo que usted hizo, no se preocupe yo. Mira, mira. No se preocupe. Usted dice que va a hablar con el hombre ese, que es militar. Abre y haga lo que quiera. A mí me da lo mismo, ya, porque yo le estoy diciendo que no va a pasar más eso. Yo le estoy diciendo que eso no va a pasar más, ni lo voy a hacer más. Entonces usted debe de perdonar la gente también, porque Dios perdonó. No, porque usted no puede darme una oportunidad a mí. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero... No está diciendo que no voy a hacer eso más, ya. Bueno, ya que usted hizo eso. Ya veremos, ya veremos. Cualquier cosa que yo escuche por ahí, yo sé a quién voy a llamar, porque... Vele la vaivita, con lo que parece... Ahí sí pone regla. Señora maleducada. Cogiendo lo que no es de ella, tomando lo que no es de ella, señor. Esa mujer parada, ¿para dónde va? Para el infierno, porque es que ella no puede estar haciendo eso. Y esa, esa maña, esa mala costumbre que tiene.